Así como bailas Así como bailas Es que me gusta Como me acaricias Es que me gusta Oye, como tú me mimas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Así como bailas Es que me gusta Como me acaricias Es que me gusta Oye, como tú me aprietas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Sí, sí Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Así como bailas Es que me gusta Como tú me guías Es que me gusta Oye, como tú me abrazas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí